Dale, dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y su tiempo se acabó Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Bravo!